La batería de test para la detección de talento consiste en una batería de 5 estaciones. La estación A consiste en la toma del peso. El sujeto tiene que concurrir en zapatillas, short o pantalón corto, una remerita. Lo mismo que las chicas, una calza o short y una remera para ser evaluada en el peso. Se deben retirar las zapatillas, subir entonces a la balanza, permanecer en la balanza 10 segundos con la mirada hacia adelante para poder hacer una detección correcta del peso corporal. Una vez que la pantalla de la balanza deja de titilar, se anota el peso de cada sujeto. A partir de allí, se colocan las zapatillas y concurrimos a la estación 2. La estación 2 consiste en la determinación de la talla. El chico debe colocarse sin zapatillas, solo contra la pared, a la altura del tallímetro, apoyando talones, glúteos y hombros en posición bien erguida, tomando contacto con la pared. A partir de allí, la cabeza tiene que tener la mirada al frente y la órbita de los ojos coincidir con el pabellón de la oreja. En esa posición, se coloca una escuadra sobre el vértex de la cabeza y se presiona fuertemente y se pide que se retire el chico o la chica del tallímetro. Se anota entonces la talla de cada sujeto. Es conveniente, previo al inicio de estas pruebas, realizar una entrada en calor de unos 5 a 8 minutos. Esa entrada en calor debe tener momentos de trote, momentos de desplazamientos laterales, hacia atrás y con algunos saltos con tensión isométrica en flexión de cadera a 90 grados, de rodilla a 90 grados. ¿Por qué? Para poder mantener una buena entrada en calor o realizar una buena entrada en calor en las zonas tendinosas. Finalizada la entrada en calor, comenzamos las pruebas. Concurrimos a la C, que consiste en el test de saltar y alcanzar. El chico debe colocarse con su lado hábil del lado de la pared, lo más cercano posible, con el brazo extendido, apoyando el dedo mayor sobre el tallímetro. Previamente, debemos recordar que tenemos que tener los dedos manchados con magnesio o polvo de tiza. Una vez logrado determinado el alcance, se corre de la pared unos 15 centímetros y realiza el test con balanceo de brazos y buscando la altura máxima. Finalizada la prueba en la estación C de saltar y alcanzar, pasamos a la estación D, la estación número 4, en la cual vamos a evaluar la fuerza resistencia del tren superior a través de un test de flexo-extensión de brazos. La posición de partida es de cubito ventral, con apoyo lateral de ambas manos a la altura de los hombros y mentón en contacto con el piso, teniendo una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Comienza el test, el chico debe extender los brazos a su máxima extensión y luego realizar una máxima flexión, siempre tratando de tomar contacto en el piso y en esa posición buscar la mayor cantidad de repeticiones posible correctamente ejecutadas. Pasamos entonces a la estación número 5, la última de las pruebas, que es los 50 metros planos, que va para detectar la potencia anaeróbica aláctica. Previamente al test se debe construir un andarivel de 1,5 a 2 metros de ancho, en donde se colocarán un par de conos bien visibles cada 10 metros. También debe estar muy visible tanto la partida como la llegada. Consta de dos jueces, uno de partida y uno de llegada, que es el cronometrista que se ubica a 3 metros de la línea de llegada. La nena tendrán que realizar, ellos parten, no hay una orden de partida. Ellos realizan, salen cuando ellos consideran que están en condiciones de hacer la prueba. Deben realizarla con la mayor velocidad posible hasta el límite o la línea de llegada. El cronometrista anota el tiempo en segundos y centésimas. Finalizada esta prueba, el chico o el ejecutante, tanto varón como mujer, debe retirarse del lugar para dejar más espacios a los próximos evaluados. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.